Otra muy buena noticia que se confirma ayer o anteayer les mencioné que se quería autorizar subirle el pago a los trabajadores esenciales, el famoso Hero Pay o el pago de los héroes de cinco dólares por hora más a las trabajadores de primera línea en el área de la comida en el condado de Los Ángeles. Pues bien, la Junta de Supervisores de Los Ángeles aprobó, aprobó que le den cinco dólares más por hora a estas personas que le están poniendo el pecho a las balas y que van a recibir esos cinco dólares adicionales. Repito, el condado de Los Ángeles fue aprobado. La medida se aplicaría a las empresas que cotizan en bolsa o tienen al menos 300 empleados en todo el país y o más de 10 empleados en tienda. Pero bueno, esto es ya a nivel nacional. Pero en el condado de Los Ángeles esto ya fue aprobado.